¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Klau y en esta ocasión les traigo el Grappop de los juegos de Booktube. Y sé que no les he traído el Grappop de noviembre, pero les prometo que se vendrá muy pronto. Primero que nada me quiero disculpar con ustedes porque sé que los he tenido un poco abandonados, pero es que diciembre ha sido un mes de locos, he tenido un montón de pendientes que gracias al cielo ya casi acabo. Además de que este mes cambió algo radicalmente en mi vida y apenas me estoy ajustando, pero en serio que el 2016 lo voy a empezar con todo, tengo unas muy buenas ideas, muchos videos que quiero compartir con ustedes, así que vamos a empezarlo juntos con todas las ganas del mundo. Y antes de empezar con el Grappop tengo tres cosas muy importantes que decirles y la primera es que quiero disculparme por no haber estado en el video de despedida de los juegos de Booktube, pero esa semana me fui de viaje y me fue imposible tenerlo listo, además de que el internet allá era casi inexistente y me hubiera sido imposible mandarlo, de verdad una gran disculpa, me dolió no verme ahí junto a Lucía y Juliana en el video, pero de todas maneras quiero decirles por aquí que muchísimas gracias por participar en los juegos de Booktube, esta fue la primera edición y queremos hacer muchas más en los años que vienen, fue todo un éxito, la participación estuvo increíble y eso fue gracias a ustedes, los que leyeron, los que hicieron los retos de video y todo, nos divertimos muchísimo, fue una semana muy intensa y de verdad, de verdad, de verdad millones de gracias. La segunda cosa que quiero decirles es que no pude cumplir con los siete retos del maratón, pero es que esa semana estuve muy ocupada y solamente podía leer en la noche y luego me salió ese viaje y de verdad lo intenté pero fracasé, fallé. Y sí estoy un poco decepcionada, pero no me siento tan mal, más bien estoy contenta porque igual pude leer cinco libros y leer cinco libros en una semana para mí es demasiado. Y la tercera cosa que les quiero decir es que por lo mismo de que los he tenido muy abandonados, esta semana tendrán dos videos en el canal, uno va a ser este y el otro va a ser una colaboración que hice con dos booktubers que son amigos que amo demasiado y está increíble el video, ya lo terminé de editar y si todo sale bien lo van a tener el sábado aquí en el canal y creo que ya es todo lo que tenía que decir antes de comenzar a hablar de los libros que leí durante la semana de los juegos de Booktube, así que comencemos con el grapo. El primer libro que leí fue Winter por Marisa Meyer, que es el cuarto y último libro en las Crónicas Lunares, es un retelling de Blancanieves y como pueden ver es un monstruo de 820 páginas. Sé que este libro no lo incluí en el TBR de los juegos de Booktube, pero es que yo de ilusa creí que lo iba a terminar de leer antes de la maratón y eso no ocurrió. De hecho llevaba más de una semana leyéndolo, pero solamente había podido avanzar unas 200 páginas, así que los primeros días de la maratón leí las más de 600 páginas que me faltaban y por eso lo estoy contando. Y lo nombro oficialmente como mi retelling. No les puedo contar de qué se trata porque es el último libro de una saga y les estaría spoileando todo, solo diré que parte unos meses después del último libro que fue Cress y Cinder y todo su crew se están preparando para al fin ponerle un alto a la reina Libán. En este libro se desarrolla una gran guerra y también conocemos a la princesa Winter, que su historia es básicamente como la de Blancanieves. El libro me gustó bastante, solamente siento que no supera a Cress, que es uno de los libros que más, más, más me ha gustado de cualquier saga. Yo esperaba mucho de Winter y no diría que me falló, simplemente creo que le faltó algo para que pudiera amarlo por completo. Algo que influyó en que no me convenciera el libro es que fue innecesariamente largo, a mi parecer, como que en todo momento estuvieron pasando muchas, muchas, muchas cosas, pero al inicio sentía que la trama igual no avanzaba. Por más cosas que pasaran, la trama se quedaba estancada en un mismo lugar y me tardé mucho en pasar de esa parte por lo mismo. Y no me malentiendan, de verdad, me gustó mucho el libro y hubo momentos en los que fangirlé masivamente, especialmente con Cinder y Kai y con Torn y Cress. Amo mucho esos personajes, son mis cuatro favoritos. Además me encantó cómo terminó todo y en general estoy muy satisfecha. Y si tuviera que ordenar los libros de esta saga de más favorito a menos favorito sería primero Cress, luego Winter, luego Scarlet y por último Cinder. Para el libro controversial leí Los años de los amantes de Hugo Marroquín y debo decir que me sumergí a él sin saber qué esperar y terminé muy sorprendida. El libro me gustó muchísimo, especialmente porque el autor escribe de una forma que te hace vivir la historia. Pude sentir a los personajes muy cercanos y no sé, era como si los conociera de toda la vida. Creo que este es uno de esos libros a los que es mejor entrar sin saber mucho al respecto porque así le hice yo y fue una experiencia maravillosa. Solo les diré que se trata de que nuestro protagonista acaba de terminar con su novio. Ellos tenían una relación de muchísimos años y de pronto esta se termina y nosotros como lector acompañamos al protagonista en el viaje emocional que debe atravesar. Es un libro cortito pero cada página está llena de intensidad y de sentimientos. Yo lo leí una sentada porque no podía soltarlo y en serio que lo tengo todo subrayado porque tenía unas frases bien llegadoras que me apagaron bien duro y era como ¡ah! mi corazón. Miren, 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 aquí tengo una que me encantó y dice Las grandes decisiones necesitan de muy poca reflexión pues en el corazón siempre está la respuesta correcta. Los recomiendo muchísimo. Como ya les había dicho, Hugo, el autor, es un buen amigo mío y me sentía muy orgullosa de él por su libro pero ahora que lo leí lo que siento sobrepasó ese nivel. En serio que, Hugo, muchas gracias por compartirnos esta historia. Luego leí La peor señora del mundo por Francisco Hinojosa para cumplir el reto de último libro adquirido. Este tiene la maravillosa cantidad de 44 páginas y tengo que decir que cada una de ellas valió la pena. La peor señora del mundo era mi libro favorito de la infancia y hace años que no lo releía entonces el volver a vivir esta historia me hizo sentir como si hubiera vuelto a casa. Lo disfruté como una enana, estuve sonriendo todo el rato mientras lo leía y me volví a dejar sorprender por las ilustraciones que de chiquita me aterraban pero a la vez me fascinaban con toda mi alma. Este es un libro infantil que nos enseña sobre la psicología inversa de una forma muy directa e ingeniosa. Nos cuenta la historia de la señora más cruel, más malvada, malvadísima de todo el mundo y de cómo todo el pueblo se harta de ella y decide tomar cartas en el asunto. Yo no me cansaré jamás de leer este libro. Le volví a poner cinco estrellas porque de leerlo me supo a gloria. Luego leí The Grat and the Dawn por René Adier. Este era mi libro para el reto de leer un retelling pero como ya había leído Winter decidí cambiarlo y ahora este libro fue para el reto de leer un libro de un autor nuevo para mí y definitivamente yo no había tenido el placer de haber leído a René Adier. Como ya les he dicho cada vez que muestro este libro es un retelling de las mil y una noches y yo moría de ganas por leerlo porque las mil y una noches es uno de mis clásicos favoritos y debo decir que no me decepcionó. De hecho me gustó más de lo que esperaba. Nuestra protagonista se llama Charsat y ella quiere vengarse del joven rey porque este rey tiene la fama de casarse todos los días y matar a la esposa en turno al amanecer y tristemente la mejor amiga de Charsat tuvo que casarse a la fuerza con este rey y obviamente terminó asesinado. Para poder vengarse Charsat se ofrece voluntariamente a casarse con el rey y planea matarlo antes de que él la mate a ella. La manera en que Charsat se mantiene viva noche tras noche es contándole historias a Khalid que así se llama el rey, pero conforme lo va conociendo se va dando cuenta de que este joven rey no es el monstruo que ella pensó que sería y que hay fuerzas ocultas detrás de tantas muertes. Como les digo, el libro me encantó. Tiene algunos toques de fantasía y unos personajes sumamente encantadores. Es de esos libros que tienen el poder de hacer que los personajes secundarios te enamoren tanto como los protagonistas. Yalal, que es el capitán de la guardia real, es mi personaje favorito junto con Khalid, que es el rey. Y no me hagan empezar a hablar de Khalid porque no me callo. Lo amo, estoy totalmente enamorada de Khalid. Sí hubieron detallitos. Una cosa que no me gustó mucho es que la autora no profundiza en la descripción de sentimientos y sí profundiza en la descripción de lugares y comidas. Y fue como... Ok... Digo, no me molesta imaginarme la comida ni el palacio. Pero me hubiera gustado entender un poco más los sentimientos de los personajes. Mucha gente critica al libro porque dice que la relación de Khalid y Charsat fue de instaló. Pero yo no lo percibí así. Más bien siento que tuvo un comienzo extraño. Y acepto que yo no me di cuenta en qué momento se enamoraron perdidamente el uno del otro. Pero después de esa fase inicial, me encantó leer las escenas de romance. Fue todo muy hermoso. Y Khalid es de esos que tienen el poder de hacerme sonrojar y patalear como niña loca. Y el último libro que leí fue El Gran Gatsby por Scott Fitzgerald. Este libro era para el reto de leer un libro de un autor nuevo para mí. Pero como ya cambié todos mis retos, decidí que este iba a ser para leer un libro con un cielo en la portada. Y a mí esa portada me parece que sí tiene un cielo. Pero si a ustedes no los convence ese cielo, no se preocupen. Busqué una edición de Gatsby que tuviera un cielo en la portada para estar segura. Y para que ustedes también estén convencidos, aquí la tienen. Esta historia se desarrolla en Nueva York en los años 20 y está narrada por Nick, quien se acaba de mudar y tiene como vecino al misterioso Gatsby, que es un individuo con mucho dinero y que se la pasa dando fiestas todo el tiempo a las que todo el mundo va. Pero a pesar de esto, nadie conoce realmente a Gatsby y hay miles de rumores circulando sobre él. Y el día que Nick se cruza con Gatsby, comenzamos a conocer poco a poco a este enigmático hombre. Creo que lo que más me gustó de la novela fue la forma en la que está escrita, la elección de palabras del autor es maravillosa. Escribe de una forma que me parece muy armoniosa y poética, especialmente los diálogos de Gatsby. A pesar de que es cortito, no se me hizo un libro ligero. Y siento que Nick a veces nos contaba cosas que no aportaban mucho a la trama, o por lo menos que a mí no me interesaban demasiado, aunque fuera de eso se me hizo un muy buen narrador. Otro punto a favor es que el autor logró captar perfectamente la sociedad en los años 20, la forma de vida de los ricos, las fiestas, los sueños, los miedos de esa época. Sin duda mi personaje favorito fue Gatsby y lo que me mantuvo leyendo fue la incógnita de ¿Quién es Gatsby? Y hasta aquí llegué al video de hoy, pero antes de despedirme quiero decirles que me invitaron a apoyar a una fundación que ayuda a niños con cáncer y me gustaría compartirla con ustedes para que todos podamos apoyarla. Es bien fácil, aquí abajo les voy a dejar el link a una aplicación y por cada descarga de esa aplicación se van a donar $10 pesos a esta fundación. La aplicación se llama Segunda Mano y es totalmente gratuita, así que realmente no les cuesta nada descargarla y apoyar a esta fundación. Así que por favor no duden en descargar esta aplicación que les dejé aquí abajo en el doobly-doo. Y eso es todo lo que tenía que decirles, espero que les haya gustado mucho este video y que hayan encontrado recomendaciones de libros. Si ya leyeron alguno ya saben que me encantaría discutirlo aquí abajo con ustedes en los comentarios o si no me pueden decir lo que sea, me fascinaría saber cómo les fue a ustedes en la maratón. Lograron cumplir todos los retos, supe de algunas personas que sí leyeron 7 libros o más y eso es admirable, mis respetos para ustedes. Y pues ya solamente me queda despedirme, así que nos vemos esta misma semana con un nuevo video. ¡Hasta luego!